gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a cambiar de esto a esto que cambio y para que vean cómo fue todo el proceso quien me cortó el cabello quien hizo este es el lindo peinado que ya tengo que todavía no sé cómo quedó y cambiar estas hermosas mechas abundante cabello a eso que ustedes vieron pues quédense en este el vídeo de la transformación de mi pelito que pecado casi un año antes no me lo crece vamos a ver ruedo vídeo me demoro seis meses para volver hermano como vio entonces el paciente crítico pero se puede hacer algo para salvarle aunque sea la vida vamos a ver cómo quedamos pues gracias hombre por medirsele al reto al desafío no la verdad es que me volvió un monje tibetano ya quedó el corte listo muchísimas gracias a todos por acompañarme en este proceso ahora efx cómo quedó el monje tibetano jajaja me quedo así me quedo así entonces vamos a volar todo estuviera comentaba de peludo mire esto vea la diferencia aquí se ve el contraste hermano gracias efe me estás quitando como tres kilos de estoy adelgazando y todo dos mil años más tarde wow miren esta belleza señoras y señores efx lo has logrado de nuevo lo pudiste con el challenge man jajajaja increíblemente dominó esta fiesta de la fiesta de la fiesta de la fiesta de los de vualles y duración más tibetano es como montarse mejorencerá indomable esto es como montarse en un toro mecánico volver a este pelo pero gracias este man es poderoso poderoso jajajaja como nuevo popar como nuevo образ al extraño senta va a ser que ni él kriani Ahora sí, ahora sí Tinder, cuídate Bueno y de esta forma hemos terminado entonces este proceso de cambios Espero pues que lo hayan disfrutado, súper cortico Pero pues es que es un corte de cabeza simplemente Me corté solo las punticas y me echaron escarchita ¿Qué? Ahora sí quedé bien escarchoso Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en este video Recuerden que la vida es una única oportunidad llena de pequeñas oportunidades Y nos vemos en una próxima oportunidad Chao, que Dios los bendiga Cuídense el pelito, que el pelito es lo más bonito La carta de presentación